Leísta Viviana Veloz. Gracias, presidenta. Buenas tardes con las y los colegas legisladores. Buenos días. Si bien es cierto que la crisis energética ...del niño, todas y todos los de aquí presentes ...sabemos que el actual colapso de nuestro sector eléctrico ...y los prolongados apagones que a diario está sufriendo ...el sector productivo y la sociedad ecuatoriana en general ...son consecuencia del modelo de gestión energética ...implementado en nuestro país a partir del 2017. No se cumplió con el plan maestro de electrificación ...y eso lo reconocen, al día de hoy, todos los sectores políticos. Sin inversión pública desde entonces, hasta que estalló ...la crisis, no se ha construido nueva generación en el Ecuador ...en siete años, ni siquiera se ha terminado Tuachi Pilatón, tampoco se le ha dado el debido mantenimiento y reparación ...al parque térmico disponible, ignorando de esta forma ...la necesidad de cumplimiento y actualización del plan maestro ...de electrificación, además sin considerar el aumento actual ...de la demanda. En definitiva, colegas legisladores, pero sobre todo ...a los ciudadanos, que tengo la certeza que hoy están siguiendo ...la sesión de este pleno porque el tema que estamos abordando ...es de trascendental importancia para poder aportar a esta crisis ...energética que atraviesa el Ecuador. Sin duda alguna, sabemos que ...los últimos gobiernos comparten esta responsabilidad, entre otras muchas ... cuestiones. El haber violentado el mandato establecido en el artículo 314 de ... nuestra Constitución, el cual establece que el Estado será responsable, entre otros ...servicios, de la provisión de energía eléctrica. En todo caso, y llegados a la situación ...en la que estamos, lo que corresponde en este momento es tener visión de ... país y de Estado. La política energética debe ser un tema de Estado, y para ello ...aportar en la solución a esta grave crisis en la que hoy nos encontramos. Y quiero ser ...emfática en eso. Deben entender los gobiernos que la política energética debe ser política de Estado. Y quiero también comenzar indicando que en la disposición reformatoria primera ...3, que sustituye el artículo 52 de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía ...eléctrica, considero fundamental incorporar junto a empresas privadas o de economía ...popular y solidaria como posible concesionado para la construcción, operación y ... mantenimiento de proyectos de generación a los gobiernos autónomos ... descentralizados. En este sentido, Quito es un ejemplo a seguir para otros gobiernos ...autónomos descentralizados del país, pues ya se encuentra generando energía ...eléctrica a partir de la descomposición de residuos sólidos, capitalizando el ... aprovechamiento del biogás, y debería permitirse, además, que esa energía sirva para los ciudadanos ...de esos cantones, que permitiría, pongo también como ejemplo, lo que ha manifestado ...el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, que con esto no pararía el funcionamiento del metro. Eso, además, permitiría que el Sistema Nacional cubra la demanda de otros cantones. Respecto a esta disposición reformatoria, considero también, además, en aras a evitar ... confusiones o interpretaciones inadecuadas respecto a su contenido. ...entendemos necesario que su texto explicite con mayor claridad, quien construye puede operar ...y mantener, pero que en ningún caso habilita a concesionar lo ya construido. Y para terminar lo concerniente a la disposición reformatoria primera, quiero abordar un tema ...de vital importancia. Para el buen funcionamiento del sector eléctrico, debemos evitar que mediante ...empresas vinculadas pudiera constituirse algún tipo de monopolio con capacidad de imponer ... sus precios a los ciudadanos, por lo que debe aclararse que en ningún caso estas empresas ...pueden tener a las mismas personas naturales o jurídicas entre los accionistas de dichas empresas. Y repito esto porque también es importante, para evitar monopolios y que luego nos impongan ...a los ciudadanos altos costos de las tarifas. Y aparte de esto, también enviaré ...por escrito a la señorita presidenta de la comisión dos propuestas adicionales. La primera vinculada al sector industrial, donde se puede impulsar la autogeneración eléctrica ...por medio del establecimiento de parques industriales, permitiéndoles comercializar dicha energía ...en el sector industrial y recuperar así de forma más rápida lo invertido. Y hago hincapié en esto, comercializar la energía autogenerada por empresas a otras empresas, ...pero no a la ciudadanía, para evitar altos costos de las tarifas para los ciudadanos para el consumo doméstico. Y la segunda, referente a hogares y negocios. Debemos ir transitando hacia la eficiencia energética, ...apostando también en los pequeños útiles de uso domésticos. Un foco tradicional consume más del 70% que un foco LED, porque no se permiten también implementar ...un programa de transición en este momento por parte del Estado y de las empresas eléctricas con el sector privado. Y lo mismo podría hacerse con los paneles solares. Dado el alto costo que conlleva su instalación de estos paneles y sus generadores, ...podría ser el Estado que en un primer momento asumiera la carga y recuperarla mensualmente a través de las planillas de la tarifa eléctrica. E incluso en las nuevas urbanizaciones debería incentivarse para que exista energía con fuentes alternativas ...y eso debería dejarse abierta la posibilidad de incentivos en cada uno de los gaps. Espero, colegas legisladores, que este duro momento que está atravesando el país, que vive el país, nos permita sacar lecciones. La primera, que no se puede hacer o dejar de hacer nada por odio. El odio siempre destruye. Y la segunda, que la política energética, al igual que la de seguridad, deben ser políticas de Estado. Y no haber entendido esto, hoy por hoy, nos ha llevado a la casi parálisis y a la oscuridad del Ecuador, ...y a seguir debilitando la economía y a seguir afectando a los más débiles de este país. Muchas gracias, Presidenta, y también a los colegas legisladores. Y estas dos propuestas remitiré también por escrito a la señorita Presidenta de la Comisión. Gracias, Presidenta.